¿Qué es lo que aportó desde el punto de vista de la teoría del derecho y del Estado tanto el nazismo como el delimismo y la revolución del Estado? Lo primero que debemos decir es que hay un mismo conflicto entre varias revoluciones. Y precisamente ese proyecto, ese proyecto en clave de derechos, tiene que partir del supuesto de que hay un programa de derechos y un programa de derechos sociales y políticos. A través del cual la gente democrática en Colombia tiene que hacer un programa mínimo. ¿Por qué un programa mínimo? Porque nadie puede imponerle su cosmovisión del mundo a otro. Tenemos que aceptar que si queremos imponer programas máximos, no vamos a llegar de acuerdo. Lo digo por mi experiencia personal. Yo he trabajado con gente en el tema de la salud, de la educación, de la vivienda, pero muchas de esas personas son personas que por ejemplo tienen concesiones cristianas y consideran que la vida solo la da Dios y solo Dios puede quitarla. Y si nos ponemos a fijarnos en eso, jamás yo hubiera podido trabajar con ello porque yo soy el ponente del aborto y para ellos el aborto es como si uno fuera el diablo. Entonces, si nosotros nos ponemos a fijarnos en la cosmovisión total del mundo, no podemos trabajar en nada. Pero si ellos respetan mi posición y yo respeto su posición, es probable que no podamos tener unanimidad en el tema del aborto, pero sí podemos luchar por la salud, por la educación, por la vivienda. Entonces, por eso necesitamos un programa mínimo de derechos sociales y de derechos políticos. Y necesitamos también que en ese programa mínimo finalmente se diga que nosotros queremos ir más allá de La Habana, también por un tema de derechos humanos, porque en La Habana fueron discutidos cinco temas, seis en realidad, pero uno procesal, cinco temas. Pero resulta que en La Habana no se discutió el tema de la educación universal de los colombianos, el derecho a la educación. En La Habana no se discutió el derecho a la salud para todos. En La Habana no se discutió el derecho al trabajo. En La Habana no se discutió la igualdad de las mujeres, los derechos de los que tienen preferencias sexuales distintos a los otros. Entonces, nosotros como sociedad civil que somos y así nos identificamos, si bien es cierto, apoyamos el proceso de paz, tenemos también claro que hay que ir más allá de La Habana, porque todos esos derechos están pendientes en la sociedad colombiana. Gracias, yo dejaría por ahora aquí. ¿Cómo se ve la revolución rusa si la situamos precisamente en comparación de varias revoluciones anteriores y de varias revoluciones posteriores a ella? Si tratamos de ubicar a la revolución rusa dentro de la familia de las grandes revoluciones sociales de los siglos anteriores y del siglo XX y del siglo XXI, ¿qué nos dice, digamos, este ejercicio comparativo? Y aquí retomo una idea de Marx. Marx escribió alguna vez, analizando la revolución prusiana de 1848, él para medir la estatura histórica de la revolución prusiana, nos decía, comparemos la revolución prusiana con la revolución francesa de finales del siglo XVIII y con la revolución inglesa de finales del siglo XVII. Claro, Marx era muy lapidario y muy crítico, y entonces Marx dice crudamente, la revolución inglesa y la revolución francesa tienen una dimensión claramente histórico-europea, ¿sí? Rebasan con mucho el espacio de la sola Inglaterra y de la sola Francia y adquieren una dimensión de impacto y de vigencia claramente europeos. Y dice, mientras que en cambio la pobre revolución prusiana es una simple revolución local. Pero después de Marx, Marx está escribiendo en 1848, se desplegó la verdadera dimensión de la revolución francesa. Y yo les diría, comparando la revolución rusa con las revoluciones que le preceden y las revoluciones posteriores, la revolución rusa solamente es comparable a la revolución francesa. Porque son las dos revoluciones que tienen una dimensión histórico-universal, de escala verdaderamente planetaria. Que no la tuvo la revolución inglesa, que no la tendrá la revolución mexicana, que no la tuvo la revolución cubana, que no la tuvo ni siquiera la revolución china. Aunque, hago aquí un pequeño paréntesis, que sí la tendrá la revolución cultural china de 1966 a 1969. La revolución cultural china de 1968 tiene una dimensión histórica-universal, porque después se repercute en el mayo francés y en la masacre de Tlatelolco de México. Pero se repercute en la primavera de Praga y en el cordobazo argentino. Y se repercute incluso en Colombia, donde ustedes viven sus 68, cuatro años después, en 1972, con un potentísimo movimiento estudiantil y luego estudiantil popular. El 68 es un fenómeno planetario y quien lo dispara es precisamente la revolución cultural china. Pero vuelvo entonces al punto. Fíjense, salvo la revolución francesa y la revolución rusa, no hay muchas revoluciones que tengan una envergadura histórico-universal. Y esto es importante subrayarlo, porque después de 1789 y durante todo el largo siglo XIX, aquí hablo como historiador, los historiadores sabemos que los siglos cronológicos no sirven para nada. Los siglos son siglos históricos. Y entonces hay un largo siglo XX y un breve, un largo siglo XIX y un breve siglo XX. Bueno, en el largo siglo XIX, que va desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, la Revolución Francesa sirvió como modelo inspirador de todas las grandes revoluciones en el planeta entero. Sun Yanzhen, en 1911 en China, lo dice con todas sus letras, se inspira en la Revolución Francesa y está tratando de hacer en China una revolución francesa para su propio país. Por ejemplo, en México, la Revolución Mexicana de 1910 tiene como su modelo a la Revolución Francesa y los analistas que la tratan de explicar y desglosar hablan de los jacobinos mexicanos y hablan de los girondinos mexicanos y hablan de la montaña. La Revolución Francesa, con sus lemas fundamentales de libertad, fraternidad, igualdad, sirvió de inspiración para todas las revoluciones del largo siglo XIX. Fíjense, no hay otra revolución que tenga esa estatura que tuvo la Revolución Francesa hasta que irrumpe precisamente la Revolución Rusa, porque entonces la Revolución Rusa, a partir de 1917, va a funcionar como el modelo inspirador de todas las grandes revoluciones sociales del corto o del breve siglo XX, precisamente hasta la caída del Muro de Berlín y la irrupción del movimiento neozapatista el primero de enero de 1994. Todas las revoluciones nacionalistas, de liberación nacional, a veces sociales o socialistas del siglo XX, tienen como su referente obligado o como uno de sus referentes fundamentales a la propia Revolución Rusa. Digo esto porque entonces, si queremos evaluar justamente a la Revolución Rusa, tenemos que empezar por medir su estatura histórica, y su estatura histórica es verdaderamente de alcance histórico universal, aunque naturalmente haya caducado después de 1989 y 1994. Y Colombia tiene una gran desgracia, porque por ejemplo Bolivia tuvo su Revolución Boliviana, pero por ejemplo en Colombia, yo hablando con los amigos colombianos, pues no hay Revolución Colombiana, ni en el siglo XIX, ni en el XX, lo cual es muy positivo y nos augura ser muy optimistas, porque evidentemente quiere decir que la Revolución Colombiana, que muy pronto va a venir, estoy absolutamente seguro, será de un carácter cataclísmico radical, porque justo se ha tardado un poco más de dos siglos, entonces cuando llegue, ajustará cuentas con lo que le ha faltado. Bueno, en fin, pero ya no entro, pero ya no entro en este ejercicio de la dimensión asiática, pero luego universal de la Revolución China. Y paso entonces a una primera pregunta que todavía se podría plantear en esta dimensión de la larga duración histórica. Si la Revolución Rusa tiene una dimensión histórica universal y sirvió de modelo inspirador a todas las revoluciones del corto siglo XX, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿la Revolución Rusa fracasó o triunfó? Y fíjense, para ser paradójico, yo les diría, el problema es que se está tratando de plantear una pregunta demasiado sencilla a una cuestión demasiado compleja. Y entonces la respuesta tiene que ser igualmente de compleja y paradójica como lo es precisamente la situación de la que trata de dar cuenta. Y yo les diría, si me preguntan ¿la Revolución Rusa triunfó o fracasó? Yo les diría la Revolución Rusa triunfó y fracasó. Es decir, fracasó triunfando y al mismo tiempo triunfó sobre la base de una gran derrota. Ahora me explico. Fíjense, la Revolución Rusa fracasó en el objetivo magno que se había autoasignado. Lenin lo dice claramente todo el tiempo ¿cuál es el objetivo de la Revolución Rusa? Y Lenin dice Lenin nunca en la vida elaboró la teoría del socialismo en un solo país. Si ustedes tienen un profesor que les diga que Lenin elaboró la teoría del socialismo en un solo país aléjense rápidamente de él, cuéntenselo a quien más confianza le tengan porque esa teoría es una teoría de Stalin no de Lenin. Lenin todo el tiempo decía si la Revolución Mundial no viene a secundar a la Revolución Rusa la Revolución Rusa no tiene futuro. Después Trotsky repitió la misma idea de Lenin y Trotsky fue expulsado evidentemente de Rusia pero de ahí vino la teoría de la Revolución Permanente y de la Revolución Mundial que los trotskistas defendieron en el siglo XX. Lenin decía la Revolución Rusa debe ser solo el primer destacamento avanzado el primer paso en una marcha que tiene que concluir con la destrucción del capitalismo en escala mundial. Si el capitalismo no es destruido a nivel mundial no vamos a poder dormir tranquilos hasta que el capitalismo sea destruido en escala planetaria no podemos estar tranquilos. Nuestra tarea es de esa magnitud y Lenin lo tenía muy claro. Entonces en el sentido de que la Revolución Rusa desencadenara primero la Revolución Europea y por eso cuando se desencadena la Revolución Húngara y se crea la República de los Consejos que duró tres meses en Hungría Lenin brincaba de gusto y saluda a los compañeros húngaros y dice ya comenzó la Revolución Europea en Hungría y de ahí va a pasar Alemania y de Alemania a Francia y de Francia a Inglaterra y a toda Europa y él pensaba que después de desencadenarse en Europa se iba a desencadenar en el planeta entero y la realidad es que eso era una posibilidad histórica real esos son los pasados vencidos de los que habla precisamente Walter Benjamin lo malo es que efectivamente Europa en vez de volverse socialista y secundar a la Revolución Rusa se volvió nazi se volvió fascista con Mussolini nazi con Hitler y franquista con precisamente Franco en España y entonces se volvió una Europa hiper regresiva que mató los elementos de la Revolución Europea en ciernes y que entonces pues creó toda la miseria digamos de lo que vivimos en el siglo XX que le hizo perder a Europa la hegemonía para que se desplazara a Estados Unidos etcétera no voy a seguir en esa línea pero fíjense como la Revolución Europea no se desencadena y detrás de ella la Revolución Mundial la Revolución Rusa fracasa en su objetivo magno de destruir el capitalismo mundial y sin embargo es exactamente digamos como los triunfos pírricos como justamente digamos al mismo tiempo la energía que moviliza la Revolución Rusa en Rusia y en el planeta entero hace que en cierto sentido la Revolución Rusa sea una victoria enorme porque por ejemplo la Revolución Rusa cambió el destino de Rusia para siempre la Rusia atrasada campesina analfabeta no industrializada no moderna de antes de 1917 dio lugar a lo que fue la segunda superpotencia más importante del siglo XX ¿sí? el destino y el rol geopolítico de Rusia cambió gracias a la Revolución Rusa aunque no se logró destruir el capitalismo mundial Rusia se convirtió en el segundo país más importante y más poderoso del planeta entero el único capaz de competir en términos militares hasta hoy Rusia tiene hoy el segundo arsenal militar más grande de todo el planeta está en decadencia total pero lo tiene fue el único que logró competir en la carrera espacial con Estados Unidos y de hecho le ganó varias veces porque el primer hombre que fue al espacio fue un ruso no fue un norteamericano y es muy probable que además Rusia llegó a la luna antes que Estados Unidos porque ustedes saben ahora que se está diciendo que todo eso de que en 1969 Estados Unidos llegó a la luna es un fraude absoluto y que fue en el desierto de Arizona donde se filmó esa supuesta bajada de tal y para los elementos de la época si los norteamericanos fueron capaces de hacerse un autoatentado como el del 11 de septiembre de 2001 claro que eran capaces de inventar que llegaran a la luna cuando no habían llegado en fin porque quien lo iba a verificar y con que elementos pero el punto es fíjense solo Rusia fue capaz de competir y Rusia se volvió un país moderno alfabetizado urbanizado industrializado y una superpotencia mundial gracias a la revolución rusa pero además gracias a la revolución rusa Rusia fue el modelo inspirador de todas las revoluciones sociales del pequeño siglo XX pero también Rusia fundó la tercera internacional que promovió la creación de partidos comunistas pero que impulsó muchas organizaciones revolucionarias en el planeta entero la mayoría de los partidos comunistas más bien todos aquí no hay excepción que confirme la regla fueron absolutamente reformistas no hicieron la revolución porque todos ellos creados por la tercera internacional subordinaban sus luchas nacionales a la estrategia de la defensa de la patria socialista pero lo curioso es que muchas organizaciones por ejemplo maoístas o trotskistas o revolucionarias que después eran anticapitalistas nacieron como escisiones de los partidos comunistas entonces sin proponérselo también la revolución rusa inspiró a muchos de los movimientos revolucionarios anticapitalistas de todo el siglo XX entonces sobre una derrota se construyó una gran victoria o sobre todas estas victorias parciales se teje el entretelón digamos de esa derrota en su propio objetivo bueno ahora si queremos hablar un poco con más detalle de la propia revolución rusa porque yo sé que este es un tema que se debate y el compañero evocaba las polémicas Stalin es todavía parte o no de la revolución rusa Stalin es la contra revolución rusa hay continuidad o hay más bien discrepancia entre Lenin y Stalin que papel juega ahí digamos Trotsky yo creo que voy a proponer yo quiero ser provocador en el buen sentido entonces voy a proponer una explicación de la historia rusa que yo dividiría en cuatro periodos fundamentales el periodo de lo que yo creo que sería la verdadera genuina y profunda revolución rusa que va de 1917 hasta 1927 28 porque fíjense su impacto fue tan fuerte que no crean que aunque Lenin se murió en enero de 1924 no crean que al día siguiente de la muerte de Lenin ya todo se canceló los procesos que Lenin había desencadenado promovido ayudado a construir bueno no Lenin el pueblo ruso pero justamente Lenin tiene aquí un papel fundamental todos esos procesos para ser cancelados se tardaron todavía tres, cuatro, cinco, seis años más entonces el primer periodo de la revolución rusa dura de 1917 hasta 1928 o quizá 1930 el segundo periodo de la historia rusa que es el periodo stalinista va de 1928-30 hasta 1953 hasta la muerte de Lenin y luego el 20 congreso de la Unión Soviética y la denuncia y la crítica al culto a la personalidad y el periodo que se inicia justamente en 1953 el tercero que va hasta 1989-91 ¿sí? y por último el periodo que iría de 1991 la reconversión de la Unión Soviética en Nueva Rusia neozarista para decirlo en términos estrictos que iría de 1991 hasta el día de hoy fíjense voy a caracterizar ampliamente el primer periodo y muy rapidísima y esquemáticamente los otros tres periodos fíjense ¿y por qué voy a caracterizar ampliamente el primer periodo? porque yo creo que la verdadera revolución rusa es justo esa revolución de 1917 a 28 y si creo bueno hago ya la caracterización de los otros periodos yo si creo que Lenin representa en términos estrictos una contrarrevolución en regla todo lo que Lenin había ayudado todo lo que ¿qué dije? Stalin perdón Stalin Stalin ¿qué diría Freud? necesito agua bueno Stalin representa una contrarrevolución absoluta y en toda regla todo lo que Lenin había echado a andar todo lo que Lenin planteó todos los procesos extraordinariamente interesantes que se desencadenan en la Unión Soviética en los primeros 10 años son precisamente revertidos y destruidos son reprimidos son cancelados por Stalin ¿sí? dicho esto hay que hacer una aclaración yo estoy absolutamente en contra de ese punto de vista que está muy generalizado en las ciencias sociales actuales de comparar a Stalin con Hitler yo creo que esa es una tontería mayúscula entonces las gentes que dicen si Stalin era lo mismo que Hitler quienes dicen eso no entienden nada yo creo realmente Stalin para nada es Hitler Hitler era verdaderamente un loco genocida un maniático verdaderamente o sea un ser execrable en cambio Stalin simplemente pues es la contrarrevolución rusa y no es para nada lo mismo la violencia que aplican uno y otro tiene un carácter absolutamente distinto bueno dicho esto entre paréntesis entonces Stalin representa la contrarrevolución rusa que desmantela toda la obra de la revolución rusa de los primeros diez años cuando muere Stalin y sin embargo la obra de Stalin tiene una vigencia histórico universal que es contemporánea a la propia vida de Stalin la Unión Soviética es un personaje protagónico fundamental de la historia mundial durante el periodo de Stalin porque por ejemplo es Stalin el que realmente vence a Hitler en la segunda guerra mundial no son los aliados no es Estados Unidos el que realmente derrota a Hitler porque le impide tomar Moscú porque lo detiene tres veces porque efectivamente digamos inicia la contraofensiva es realmente Stalin Stalin es el verdadero vencedor de Hitler en la segunda guerra mundial pero además Stalin es efectivamente el que organiza esa tercera internacional y es el que precisamente promueve esa fundación de los partidos comunistas y es el que crea todo ese aparato digamos reformista y limitado de todos los partidos comunistas en el mundo pero donde salen esas decisiones de las organizaciones realmente anticapitalistas y de los movimientos realmente revolucionarios también digamos durante todo el siglo XX y entonces durante Stalin todavía la Unión Soviética es un personaje de primera línea es la segunda superpotencia que se opone a Estados Unidos que va a pasar después de la muerte de Stalin el capitalismo de Estado que existía en la Unión Soviética a partir de Stalin no de Lenin va a empezar a entrar en decadencia se va a ir erosionando progresivamente va a encontrar sus límites y va a terminar colapsando en los años 80 del siglo XX es decir con la perestroika con la glasnost y hasta justamente la caída en 1989 y luego en 1991 y después después de 1991 ¿qué es lo que va a acontecer? que Rusia se vuelve un país más un país de capitalismo privado y tradicional más dentro del mundo y es un país que es relativamente importante porque claro es el país que territorialmente es el más grande del mundo es un país que tiene una población de 300 millones de habitantes es un país que es importante porque tiene petróleo es un país que tiene recursos es un país que efectivamente está presente en Europa y en Asia pero digamos su importancia se va a volver cada vez más local cada vez más restringida cada vez digamos menos relevante es relevante en el espacio local de los países contiguos y es como el último patito feo aceptado de mala gana dentro del G7 que al incluir a Rusia se vuelve precisamente el G8 bueno cierro este esbozo rapidísimo de las cuatro etapas de la historia rusa y paso al análisis del periodo que me parece que es el más interesante el periodo de 1917-27 fíjense qué cosa es lo que es la revolución rusa en el momento en que irrumpe en 1917 es el primer intento en escala nacional y subrayo en escala nacional de eliminar en la escala de un país entero el sistema capitalista y de construir un sistema no capitalista porque fíjense la comuna de París se había dado en la escala de una ciudad ¿sí? pero la comuna de París que se dio en una gran ciudad que era París que tenía entonces un millón de habitantes duró como un gobierno obrero un autogobierno popular según Marx nos explica solo 73 días pero la revolución rusa logró que un autogobierno popular de los obreros de los campesinos y de los soldados a través de la estructura de los soviets durara en el poder 10 años la revolución rusa es el primer intento de destruir el capitalismo y construir una sociedad no capitalista en escala nacional fíjense fíjense este periodo de los primeros 10 o 12 años de la historia rusa que comienza en 1917 ¿qué cosa es lo que representa? representa un verdadero laboratorio de experimentación social como la humanidad no había conocido nunca antes lo había conocido en la escala de la comuna de París ¿sí? pero que ahora va a conocer en la escala de un país inmenso que es el país más grande del planeta territorialmente hablando y entonces ¿qué es lo que va a hacer ese laboratorio de experimentación social que va a durar 10 años 4 o 5 años después de la propia muerte de Lenin fíjense ¿cuáles eran las lecciones que había dado Marx de lo que nos enseñó la comuna de París? Marx va a decir la comuna de París duró lamentablemente demasiado poco tiempo de manera que no pudo transformar más que el nivel de lo político capitalista que en aquel entonces era vigente la comuna se limitó solamente a cambiar a cambios fundamentalmente políticos incluso Marx le va a reprochar a la comuna el no haber tomado el Banco de Francia apoderarse de todo el tesoro de la nación francesa y con eso haber efectivamente tenido un elemento de presión fundamental contra Tiers y los Versalleses es decir contra la reacción francesa porque si hubieran tomado el Banco de Francia y hubieran empezado a usar esos recursos bueno la comuna que se estaba reproduciendo también en Toulouse y en otras ciudades de Francia podría haber tenido otro destino histórico solo se limitó al espacio político pero que cosa es lo que hizo la comuna de París fíjense Marx dice la primera medida de la comuna de París es sustituye a la policía y al ejército por el pueblo en armas se elimina se abole la policía y se abole el ejército y se le dan armas al pueblo y se sustituye por el pueblo armado eso es lo que hizo la comuna de París segunda medida se elimina el parlamento y todos los partidos todos los partidos políticos yo si creo que los partidos bueno voy a volver después a eso ya no sirven para nada sirvieron durante el siglo XX hasta 1968 y hoy son más bien una rémora de la que tendríamos que deshacernos elimina el parlamento y los partidos y los sustituye por dice Marx una corporación de obreros que trabajan y resuelven los asuntos comunes de una manera inteligente a través de una estructura asamblearia si también elimina la burocracia y la sustituye por funcionarios obreros pero además hace una cosa fantástica fíjense los políticos siempre se autoasignan sueldos exorbitantes yo no sé cuánto gana el presidente de este país o los diputados o los senadores seguramente muchísimo dinero y yo siempre les pregunto a mis estudiantes se imaginan si se aplicara la medida de la comuna de París en todos los países actuales la comuna de París decía ningún funcionario público desde el más alto hasta el más bajo puede ganar más que el salario promedio de un obrero si todos ganaran el salario mínimo colombiano todos los políticos díganme cuántos políticos seguirían dedicándose a la política pero eso pasa igual en México o en Estados Unidos o en cualquier país entonces una medida que toma la comuna es todos tienen salario de obrero el salario promedio de un obrero ese es el salario de los funcionarios pero además todos los cargos todos son elegibles en cualquier momento son llamables a cuenta en cualquier momento y son revocables en cualquier momento lo que planteaba el compañero la comuna se aburrió de hacerlo en 1871 todos los funcionarios de la comuna podían ser llamados a cuentas en cualquier momento todos podían ser electos en cualquier momento no tenían que esperar periodos de 3 y de 6 años y todos ellos podían ser removidos y sustituidos en cualquier momento ¿sí? obviamente la democracia representativa delegativa y suplantativa perdón burguesa va a ser sustituida por los mecanismos de la democracia directa la comuna funciona a partir de asambleas ¿sí? toda la estructura del funcionamiento de la comuna de París es una estructura de democracia directa y asamblearia todo se decide a nivel digamos de las reuniones del pueblo en su conjunto y los delegados los representantes tienen siempre mandato imperativo eso deberían tener todos los políticos o sea no que van y dicen lo que ellos creen o su punto de vista o como ellos entienden la cosa la asamblea los mandata imperativamente a que defiendan tal punto de vista y ese es el que tienen que defender bueno ¿por qué evoqué toda esta experiencia de la comuna de París? porque todo lo que hizo la comuna de París en el nivel político lo hizo la revolución rusa durante 10 años precisamente en el nivel político y lo que decía Lenín en sus textos es nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo la comuna de París ahora en Rusia y entonces él decía quizá uno de los aportes principales de la revolución rusa sea haber creado esto que nosotros llamamos poder soviético soviet como ustedes saben quiere decir consejo o sea soviet es la palabra rusa para consejo entonces lo que crearon en Rusia fue una república de los consejos y después hubo una república de los consejos en Hungría intentos de república de los consejos en Alemania y en Italia que es lo que van a teorizar Rosa Luxemburgo y Gramsci respectivamente bueno pero si a nivel político Rusia hizo durante 10 años un proceso de desmantelar el estado y de empezar a construir un autogobierno popular que es lo que hizo a nivel económico y fíjense hizo a nivel económico cosas tan interesantes como por ejemplo abolir el dinero en la Rusia soviética se abolió el dinero después se reimplantó pero se dan cuenta ustedes todos ustedes conocen los escritos de Marx citando a gracias compañero un punto más al compañero realmente ustedes conocen todos los textos de Marx diciendo lo que es el dinero Marx citando a Shakespeare dice el dinero es la prostituta universal el dinero es efectivamente digamos el vínculo social sustitutivo que todo lo corrompe y entonces Marx cita a Shakespeare y dice yo puedo ser tuyido pero si tengo dinero puedo marchar más veloz que 100 caballos yo puedo ser feo pero si tengo dinero puedo conquistar a las mujeres más bonitas yo puedo ser tonto pero si tengo dinero puedo poner a mi servicio a 20 sabios y entonces aparecer como el más inteligente que me escriban los discursos no vayan a pensar en los políticos actuales fíjense etcétera el punto es entonces fíjense se abolió el dinero pero además de abolirse el dinero se expropió todas las fábricas de Rusia se expropiaron se les quitaron a los capitalistas y se les dieron a los obreros todas las tierras de Rusia el país más grande del planeta territorialmente se la quitaron a los terratenientes y se los dieron a los campesinos pero también pasó una cosa fantástica a todos los ricos les quitaron sus casas y mandaron a todos los pobres a vivir en las casas de los ricos eso a mi me parece fantástico y maravilloso pero también todos los bancos fueron expropiados pero también todas las empresas y todos los comercios fueron expropiados eso es hacer una revolución fíjense comparen a los gobiernos que se llaman disque progresistas ahora en América Latina o sea el gobierno de Evo Morales o el de Correa y ahora Lenín Moreno o el de Hugo Chávez y Maduro o el gobierno que fue de de Kirchner en Argentina o de Lula y de Dilma o de Tabaré Vázquez y luego de Mújica en Uruguay díganme cuál de esos gobiernos eliminó al ejército y a la policía y lo sustituyó por el pueblo en armas quién eliminó a la burocracia y la sustituyó por obreros autogobernando quién expropió las fábricas quién expropió las tierras quién expropió los bancos quién mandó a los pobres a vivir a las casas de los ricos fíjense quién inició la autogestión obrera porque bajo Lenin se inicia lo que es la verdadera autogestión obrera y entonces los obreros que son dueños de su propia fábrica deciden qué, cómo, cuándo y hasta dónde producir los campesinos que son dueños de su tierra deciden qué, cuándo, cómo y hasta dónde producir la gente decide dónde vivir y qué hacer con las calles y qué hacer con las ciudades si el pueblo si el pueblo mueve el mundo por qué no el pueblo debe decidir lo que pasa con los bienes digamos de este mundo y bueno hay también digamos debates muy interesantes sobre la ley del valor dentro del socialismo sobre la desmercantificación sobre si es posible una acumulación socialista no entraré en este nivel digamos un poco más particular pero fíjense si esto hace a nivel económico la revolución rusa que hace a nivel social y cultural voy a enunciar ya rápidamente pero hace cosas fantásticas por ejemplo se comienzan a abolir las clases sociales y la estructura de las clases de la vieja Rusia zarista se destruyó lo malo es que después a partir de Stalin se recrearon la nomenclatura y nuevas clases sociales y nuevas desigualdades sociales pero bajo Lenin empezaron a borrarse las desigualdades sociales y las clases sociales y también se revolucionó la familia y el matrimonio fíjense las feministas ahora piensan que por ejemplo eso de que se trate igual a una mujer que es concubina creo que ese es el término legal que a la mujer legalmente casada es un progreso inmenso y sin duda es un progreso inmenso el hecho de que por ejemplo a las mujeres divorciadas se les den los mismos derechos que a las mujeres casadas el hecho de que a los hijos nacidos fuera del matrimonio se les den los mismos derechos que a los hijos nacidos dentro del matrimonio todo eso que en los países occidentales se fue conquistando en los años 60 70 80 todo eso la revolución rusa se aburrió de haberlo hecho en su momento en los años efectivamente 20 Rusia tuvo la legislación más avanzada en términos de los derechos de la mujer de todo el planeta y además Lenin lo dice en sus escritos Lenin dice tenemos que liberar a la mujer si hay alguien feminista es Lenin a pesar de que las feministas lo critiquen pero en fin fíjense Lenin dijo tenemos que liberar a la mujer del ámbito doméstico tenemos que socializar el cuidado de los niños tenemos que socializar la producción de la comida tenemos que crear comedores infantiles y comedores sociales tenemos que socializar todos los elementos de la vida doméstica para que la mujer pueda trabajar y se incorpore en condiciones de igualdad al hombre y eso se hizo en la Unión Soviética y si ustedes van ahora a la Unión Soviética bueno ya pasaron procesos de regresión pero digamos que no se perdió todo totalmente las relaciones en Rusia entre hombres y mujeres son mucho más igualitarias que en casi que en muchos otros países que en casi cualquier país occidental digamos del mundo hoy fíjense hubo una revolución también de la vida cotidiana hubo una revolución en la educación hubo una cantidad de experimentos pedagógicos interesantísimos hubo el desarrollo de una psicología crítica todo lo de Vygotsky hubo efectivamente una revolución cultural se eliminó la religión y en las escuelas se empezó a desarrollar una visión científica y el desarrollo de las ciencias contra el oscurantismo y el peso de la visión religiosa se empezó a tratar digamos de crear un arte y una cultura socialistas eso después derivó en el realismo socialista en fin se dieron una serie de experimentos en la cultura en la sociedad en la economía y en la política rusa extraordinarios y yo quiero subrayar una cosa hablando de los pasados vencidos dormidos yo creo que todos los movimientos anticapitalistas y antisistémicos hoy pueden todavía estudiar con muchísimo beneficio con mucho provecho la experiencia de esos 10 años de la revolución rusa porque ahora que estamos planteándonos la tarea de cómo construimos un mundo nuevo los movimientos revolucionarios actuales ya no tenemos solamente la tarea de destruir al capitalismo de empujarlo de ayudarlo a morir y de empujar lo más posible para que muera lo más pronto posible sino que ya hoy aquí tenemos que empezar a plantear cómo vamos a sustituir ese mundo que está efectivamente muriendo y entonces para crear el mundo nuevo por eso los zapatistas convocan a un festival del arte y por eso los zapatistas convocan a un festival de las ciencias bueno muchas lecciones de lo que hizo la revolución rusa entre 1917 y 1928 30 siguen siendo válidas y fundamentales para hoy para construir otra economía otra sociedad otra cultura otra política sin duda alguna bueno termino entonces diciéndoles que todo este experimento fantástico se va a acabar a partir de 1927 28 después de la muerte de Lenin después de la expulsión de Trotsky después digamos de la purga de toda la vieja guardia bolchevique que Stalin lleva a cabo que cosa es lo que va a hacer Stalin Stalin no va a consolidar y a reforzar en Rusia el socialismo que era lo que si estaba haciendo Lenin lo que va a hacer Stalin es consolidar un potente capitalismo de estado ruso que va a crear una nueva clase dominante una nomenclatura que va a ser dueña de todo que va a imponerse sobre la población y entonces fíjense en vez de destruir el estado y desmantelarlo como dijo Lenin Stalin va a reconstruir el estado ruso igual de potente que como había sido el estado zarista en vez de tratar de hacer las cosas desde abajo promoviendo la autogestión obrera como hacía Lenin lo que Stalin va a hacer es decir la colectivización forzosa desde arriba de todo el campo ruso en vez de crear efectivamente digamos y promover la autogestión obrera la autogestión campesina lo que Stalin va a decir es el plan quinquenal obligatorio desde el estado de arriba hacia abajo y todos aceptan y se callan y claro con eso va a lograr industrializar a marchas forzadas a la URSS va a lograr socializar el campo ruso va a crear una industria militar potentísima va a detener a Hitler naturalmente en la segunda guerra mundial va a inspirar y a desarrollar la tercera internacional pero va a hacer que en Rusia no se desarrolle el socialismo sino un capitalismo de estado potentísimo una vez que muere Stalin y esto tiene que ver con la evolución general ese capitalismo de estado empieza digamos a entrar en crisis y colapsa en los años 80 y 91 como les decía y ahora la pobre Rusia pues es pues es lo que es y termino perdón ¿puedo? ¿o todavía? ya no o si me faltan solo tres cosas ¿puedo? o no no tú dime o después termino bueno soy brevísimo bueno todo esto que en términos prácticos es el laboratorio social de la revolución rusa encuentra su expresión teórica en la obra de un personaje fundamental que se llama Lenin ¿si? Lenin es el teórico por excelencia de la revolución rusa y entonces en contra de aquellos antileninistas trasnochados espero que en Colombia no hay eso pero fíjense en México hay unos que verdaderamente recuerdan esa frase que dice bravo debe ser el faldero cuando ladra al elefante pero más que bueno no sé si madrugadores pero el punto es que los que creen que criticando a Lenin son grandes me dan un poco risa pero el punto es el siguiente Lenin yo creo que fue uno de los dos teóricos políticos marxistas más importantes de todo el siglo XX bueno el aporte de Lenin no se limita al campo de la teoría política pero si es verdad que su aporte central y fundamental en sus 50 tomos de obras completas de Lenin 52 en realidad se concentra sobre todo en el ámbito de lo político este tiene tres ejes diría yo en primer lugar la teoría del partido en segundo lugar la teoría del Estado y de lo político y en tercer lugar la teoría de la revolución bueno déjenme concluir y si quieren ya puedo ahondarlo después en el debate yo les diría la teoría del partido de Lenin que fue fantástica y maravillosa y que fue vigente durante una parte importante del siglo XX caducó en 1968 y caducó simplemente porque el grado de maduración política y cultural de las masas en todo el planeta hizo inválida la teoría del partido las clases y los sectores populares no necesitan ya hoy intelectuales iluminados maravillosos que vengan de fuera a explicarle que hay explotación y que el mundo es muy complicado como plantean los zapatistas el programa lo tienen que hacer los mismos que sufren la explotación y la represión y la discriminación el programa se tiene que hacer de abajo arriba no de arriba abajo entonces la teoría del partido que fue fantástica y Lenin es extraordinario dejó de funcionar en 1968 a 1989 y hoy ningún movimiento revolucionario reivindica las estructuras partidarias no tenemos que crear partidos tenemos que crear potentes movimientos revolucionarios que actúen desde abajo y a la izquierda y déjenme decirles el camino electoral no sirve ya para nada la clase dominante ha corrompido y degradado las cosas hasta tal punto que ya el camino electoral y el camino político no funcionan para nada segundo en cambio la teoría política de Lenin la explicación de Lenin de lo que es la naturaleza del Estado que es mil veces más compleja que decir que el Estado es un instrumento de la clase dominante para el dominio y la opresión de las clases dominadas esa es una caricatura que se hace de Lenin para invalidarlo Lenin tiene una sutil digamos y compleja teoría de lo político que distingue entre Estado y gobierno que distingue entre Estado y superestructura política que explica el bien lo entre superestructura política y poder político que explica la relación entre poder político y poder social todo eso está en Lenin si quieren leer las 52 tomos de las obras completas lo encontrarán entonces ahí hay una teoría donde se explica la diferencia entre democracia y dictadura se desmitifica la democracia y se dice toda democracia el verdadero comunismo es la muerte de la democracia contra todos los demócratas que brincan de gusto diciendo que la democracia es lo mejor que ha creado la humanidad la democracia representativa burguesa suplantativa ya caducó históricamente la única democracia que puede tener sentido es la democracia directa y esa en un cierto sentido no es ya democracia es otra cosa que rebasa el concepto tradicional de democracia bueno todo eso está en Lenin y esa parte sigue siendo válida la teoría del partido ya no pero en cambio la teoría del Estado de lo político de la democracia del poder popular del poder social sigue siendo válida y la teoría de la revolución social yo también creo que en ciertos aspectos sigue siendo válida ya no es válido lo que planteaba Lenin de la vanguardia porque ahora también esa relación digamos de vanguardias y de retaguardias o de vanguardias y sectores medios y etcétera ya no funciona pero la teoría de la revolución social de Lenin por cierto quiero hacer una corrección vean ese esa figura de Lenin ahí y dice Lenin la revolución es una fiesta Lenin nunca dijo esa frase bueno ahora los compañeros que hicieron ese afiche me van a venir a cuestionar pero lo que Lenin dijo fue la revolución es la fiesta de los oprimidos no es lo mismo quizá Lenin dijo la revolución es una fiesta y luego agregó de inmediato es la fiesta de los oprimidos habría que poner eso completo porque no es lo mismo o sea Lenin no dice que es una fiesta en general dice que es la fiesta de los oprimidos pero por qué señalo esto porque efectivamente la teoría de la revolución social de Lenin es una teoría también muy compleja y muy interesante y se vincula a lo que de alguna manera E.P. Thompson llama el concepto de economía moral de la multitud en fin ya no tengo tiempo de desarrollar esto pero eso sí creo que sigue siendo válida gracias bien tengo que pedirle excusas a Jaime por no haber interrumpido en el tiempo dicho a Carlos como no solo se trata de pedir excusas entonces en la próxima intervención si Jaime necesita 20 minutos tendrás 20 minutos y Carlos solo 15 A ver en sus propias palabras si se tratara de poner un título Jaime nos llama a una reflexión profunda y Carlos a una encrucijada y retos abiertos tomando esa ese título de encrucijada y retos abiertos para los compañeros que no vieron hubo un momento en que yo le di varias palmadas a Carlos porque siendo mexicano nos dijo algo que destaco no en el orden como anteriormente sino que lo destaco más aún cuando un mexicano nos dice a los colombianos que lo que está temblando y lo que se está cocinando en Colombia puede tener o tiene una envergadura una envergadura superior a muchas de las cosas que estamos viendo y en algún sentido este evento y las dos intervenciones nos ponen en ese punto creo que la responsabilidad es tratarla de ver ahí me meto un poco a mirar en la en la frase también en el señalamiento que hace Carlos sobre las miradas del tiempo y en relación con las miradas del tiempo quiero decir me queda a mí una inquietud de la forma como nosotros miramos nuestra historia permítame decirles algo que a mí en cierta manera me molestan los mil ochocientos diez los mil novecientos diez y los dos mil diez porque todavía quienes somos de nuestra América nos no pensamos y entra para el debate si hay un mil ochocientos cuatro y fueron los negros los primeros que hicieron su independencia y fueron los negros los primeros que hicieron unas reivindicaciones en Haití pero Europa y el eurocentrismo nos han cambiado la forma de ver las cosas así mismo me parece que hace falta ver y lo voy a comparar el tema antes de la revolución francesa hubo la revolución de las trece colonias y las trece colonias no se resolvieron y las trece colonias crecieron saben ustedes en Estados Unidos la gran Colombia explotó son dos contrastes que todavía los historiadores tendrán que decirnos algo y alrededor del tema del tiempo me parece que la intervención que hace Carlos emociona también alrededor de los pasados vencidos hay un punto que quiero resaltar el instante la acción y en algún sentido lo destaco porque es el efecto del esfuerzo que tratamos de hacer con este evento y con todo lo que significa desde abajo y con la afirmación que hice antes lo que se está cocinando en Colombia con una diversidad de sujetos que será motivo de otro momento pero en eso me voy a tomar una licencia cuando hablo del instante no les cuento a ustedes voy a comentarle a Carlos que tengo inventada una palabra en un texto hablo y escribo por vellá y no escribo por venir creo que en Colombia sería una de las palabras que habría que pensar esto que está pasando inclusive con lo que hay ya hay que mirar no sólo los pasados como pasados presentes sino el porvenir como un porvenir ya por favor pasamos entonces al tema de las preguntas y como un antecedente a una segunda intervención de los expositores yo me las tiré también de expositor entonces pedir a ustedes que tratemos de en este momento hacer preguntas preguntas precisas para preguntas precisas a los dos expositores para dar lugar a que en la segunda intervención puedan en un sentido ser más densos por favor ojalá que comenzara una joven ojalá que comenzara una mujer y luego los ancianos buenos días la pregunta es para el último expositor y es y es que digamos históricamente uno ha visto que la revolución rusa pues detonó otras revoluciones pero no en países digamos altamente industrializados en Francia no hubo revolución después de la revolución rusa en Inglaterra tampoco ni en Alemania ya sea por condiciones endógenas o por condiciones de burocratización del partido entonces quería saber cuál es su perspectiva frente a no sé si decir un fracaso a que no haya habido unas revoluciones en esos países industrializados si bueno también para el profe Carlos Aguirre dos preguntas la primera es que o sea si Stalin fue totalmente contra revolucionario a lo que hizo Lenin o que logró mantener y desarrollar para digamos apuntalar algo del socialismo o si realmente fue capitalista todo su proceso lo menciono porque Mao a valores Stalin le hace sus críticas pero también reconoce que mantuvo elementos del socialismo una dos en ese laboratorio social del 17 al 28 me gustaría profundizar en elementos de la educación que nos puede contar un poco y sobre todo bibliografía sobre el tema gracias gracias buenos días mi pregunta es para el maestro Jaime Araujo quisiera consultarle para usted en su concepto que le ha faltado a Colombia para plantear una verdadera revolución social integral y para el maestro Carlos con base en la experiencia que ha tenido en la óptica latinoamericana cuáles deben ser las condiciones que se deben dar para que esta revolución social integral suceda en Colombia buenos días la pregunta es cuáles son hay un punto de comparación o de similitud entre los planteamientos de Lenin la revolución rusa y la resistencia de los pueblos indígenas en Colombia buenos días antes de todo saludar el espacio de reflexión tengo dos preguntas muy puntuales para el profesor Carlos la primera es cuando enuncia los aportes de Lenin bueno allí quisiera que te refieras al tema del imperialismo como ve el aporte y la reflexión de Lenin hoy en relación a su teoría del imperialismo y lo segundo que lo anunciaste también pero me gustaría que profundizaras un poco más en la conexión de lo que fue la revolución rusa a sus alcances y lo que hoy se plantea el socialismo siglo XXI es a propósito de la revolución es una fiesta yo creo que Lenin dijo las dos cosas dijo la revolución es una fiesta de los oprimidos y también dijo la revolución es una fiesta en el sentido de una experiencia carnavalesca y ese es el sentido de esa formulación me gustaría escuchar su consideración sobre esa doble semántica bien voy a a dejar una pregunta y una pregunta hice una afirmación sobre Colombia y siempre hemos pensado que Colombia tiene que ver con una región y un continente y sé que la pregunta tiene su su puntica ¿cómo pensar si en la realidad del continente por ejemplo con la renta petrolera no conocida pudiera darse una circunstancia donde en Venezuela pudiera ser el primer proceso en el que no hay necesidad de hacer ninguna expropiación y lo digo para relacionar lo general y lo real bueno antes de responder yo quisiera brevemente referirme algunos temas de por lo menos dentro de la el mensaje central que tal vez yo no no pude transmitir como decía Borges Borges para referirse a algo decía yo no soy digno de yo no soy digno de tal autor o de tal cosa yo no soy digno de haber podido transmitirles el mensaje correctamente pero voy a tratar en esta oportunidad lo que yo traté de decir y no dije bien fue que finalmente podemos mirar la revolución de octubre desde la perspectiva de un tema de derechos humanos cuando nosotros hacemos críticas al sistema capitalista y hablamos inclusive de socialismo en el fondo nos estamos refiriendo a un tema de derechos humanos porque decimos nosotros por ejemplo que no estamos conformes con el modelo económico capitalista tomando su base fundamental la propiedad privada o sea si nosotros tenemos que trazar una línea clara es la diferencia entre propiedad privada de instrumentos y medios de producción y propiedad social de instrumentos y medios de producción pero porque en la concesión socialista no se acepta la propiedad privada precisamente como un tema de derechos porque hay una paradoja en la propiedad privada se rechaza la propiedad privada precisamente porque priva de ese mismo derecho al resto de los hombres o sea se defiende la propiedad social porque con el sistema de propiedad privada lo que hay es un sistema de propiedad donde unos pocos hombres tienen el derecho y el resto están excluidos y la propiedad social lo que busca es precisamente lo contrario en la medida en que se realiza esa propiedad hacemos que la propiedad sea de todos no de unos solo ¿por qué no nos gusta el sistema capitalista? precisamente porque excluye de la educación a las grandes masas de la población porque nivela e iguala por debajo nosotros podemos en teoría igualar por arriba o igualar por debajo y esto es válido en cualquier discusión me explico cuando nosotros hablamos del tema de la moral podemos resolverlo de esta manera que alguien le diga al otro es que usted es un corrupto y la respuesta de ese otro es usted también es corrupto somos iguales pero por debajo o sea en el vicio somos iguales en la falta de educación lo ideal es lo otro que todos tengamos el derecho a la educación entonces nosotros no nos gusta el sistema capitalista precisamente porque excluye del derecho a la educación a la gran mayoría claro que los hijos de los ricos se educan pero el tema es y los que no tienen dinero que también tienen el derecho a la educación deben tener derecho a eso claro que sí nosotros nos oponemos como dice nuestro gobierno a que hay una política de pilos no nos oponemos pero inmediatamente hacemos una pregunta y todos aquellos que no son genios que son personas común y corriente como nosotros que también tienen el derecho a la educación se lo vamos a dar o no se lo vamos a dar y lo mismo sucede cuando nos hablan de las 100 mil viviendas sin cuota inicial nosotros no decimos no les dé la cuota la casa sin cuota inicial a 100 mil colombianos inmediatamente tenemos otra pregunta y qué hacemos con los 2 millones 700 mil que tampoco tienen vivienda y que también tenemos que darle ese derecho y lo mismo vale para la salud el sistema capitalista es injusto porque no garantiza el derecho a la salud para todos y precisamente queremos cambiarlo porque queremos un sistema independientemente del nombre donde todos tengan el derecho a la salud lo que el compañero acabo de decir como aportes podemos leerlo también en clave de derechos que las mujeres sean iguales a los hombres que se tenga en cuenta a la gente que no sea como aquí que hacemos consultas pero si esa consulta no dice lo que el gobernante quiere entonces ya no vale no nosotros queremos que se consulte a la gente y se consulte a la gente sobre la minería y sobre el medio ambiente pero que eso no quede como simple consulta para que el gobernante decida si la acepta o no queremos que además sea obligatoria precisamente porque partimos de la soberanía popular y que el poder es del pueblo entonces yo si creo que es válido hacer una lectura en clave de derechos no solo de la revolución de octubre sino de los sistemas políticos tenemos que hacerlo y creo que eso nos permite acercamientos ¿por qué? porque si nosotros tenemos temas concretos como eso y el tema es que en esta vereda nos encontramos con un campesino que su hijo no tiene educación y otro campesino igual y otro campesino igual o falta el puesto de salud para todos a mi poco me importa que el señor que tiene los hijos allá tenga una cosmovisión distinta a la mía me interesa que nos pongamos de acuerdo para que haya educación para su hijo y para mi hijo y ahí si podemos ir llegando a acuerdos dejamos de lado si él cree en Dios o no cree en Dios claro que el que no cree en Dios debe decirlo y debe poder hacer propaganda por un estado de esa manera pero no podemos bajo esa diferencia no trabajar en los otros derechos en el derecho a la escuela para los hijos de todos los que estamos ahí independientemente de nuestra cosmovisión del mundo y en el derecho a la salud de la persona porque a mi no me importa de que el señor tenga una cosmovisión del mundo distinta a la mía y entonces él no pida como yo el derecho a la salud para su hijo y para mi hijo ahí ese es un mensaje que yo quiero dejar claramente establecido porque creo que eso ayuda a la unidad si comenzamos con los sismos que es que yo soy de la línea más o si yo soy de la línea tal o de la línea tal ahí comenzamos a dividirnos por esas diferencias pero le estamos prestando un servicio es a los que están gobernando siempre es lo primero que yo quería dejar como una coincido un poco con el moderador cuando señala que ha habido otros movimientos inclusive primeros que la revolución francesa como fue la revolución americana tanto la revolución francesa como la revolución americana se construyó sobre un parámetro el yusnaturalismo o sea la manera de acabar con las monarquías absolutas fue sobre el supuesto de que teníamos unos derechos anteriores y superiores al estado y eso lo dijeron lo primero los americanos y no solamente los americanos lo han reivindicado y nosotros no lo reivindicamos sino que propios autores europeos lo han criticado si uno ve un gran teórico de teoría del estado del derecho como Gielinette le lanza a los franceses eso y le dice ustedes quieren hablar de unas cosas que ya los revolucionarios americanos lo habían dicho por lo menos en líneas generales libertad igualdad tercero parte del mensaje que yo no pude transmitir y es que el propio Lenin en eso Lenin es ejemplo Lenin se sentía vinculado a todos los movimientos democráticos él sabía que la revolución soviética no se estaba haciendo en el vacío ni estaba comenzando de cero era un acumulado de luchas democráticas de muchos sectores el ejemplo que yo puse por ejemplo en la soberanía popular y de que la revocatoria se hiciera no lo toma Lenin solo de la comuna de París cuando Lenin lo ejemplifica lo ejemplifica con dos sociedades burguesas pero democráticas y las dice con nombre propio dice donde han existido profundas tradiciones democráticas como los cantones suizos donde él había vivido y muchos condados de Estados Unidos y Norteamérica no puede haber democracia si el elegido no tiene que dar cuentas de su elección y si adicionalmente no pueden revocar a ese elegido entonces Lenin sabía que la revolución de octubre era una continuidad de un movimiento democrático que iba pasaba por la comuna pero pasaba por otras cosas por muchas otras cosas y eso es importante porque además Lenin tenía que construir muchas cosas sobre el vacío con avances y con retrocesos y él lo decía y lo declaraba expresamente decía es que eso que se planteó acá decía Lenin por ejemplo decía porque él tenía que salirle el paso a dos peligros Lenin iba como iba Ulises cuando le dice la maga Circe en la odisea iba en el filo de la navaja no podía ni ir muy acá ni muy allá entonces ¿cuál era la tesis? una tesis era renunciemos a la revolución porque no puede haber socialismo en un solo país esperemos la revolución mundial debemos inclusive sacrificar el gobierno de los soviets y dos podemos hacerlo en un solo país y Lenin dice ni lo uno ni lo otro no vamos a renunciar al poder que ya tenemos pero también sabemos que tenemos que aliarnos con las clases obreras del resto del mundo precisamente para que pueda haber revoluciones en otras partes y suscita el poder soviético o sea él iba en el filo de la navaja contestándole a quienes decían que era imposible pero también contestándole a quienes decían que el poder soviético tenía que decaer entonces eso hay que tenerle claro porque Lenin en eso es un ejemplo el tema de que ha caducado y que no ha caducado yo creo que hay cosas que han caducado y cosas que no han caducado pero como finalmente tenemos que dar oportunidad a otras cosas y es apenas un primer simplemente yo no voy aquí a aducir temas para decir con San Agustín que no hay pasado ni futuro que solo hay un presente eterno no si ustedes me preguntan a mi yo puedo decir que el pasado es lo único que no podemos cambiar que el futuro si lo podemos cambiar pero si construimos en el presente y eso tenemos que tenerlo claro nosotros tenemos que recibir las experiencias pasadas pero que además no existe el determinismo no estamos determinados en nada en eso Lenin tal vez yo lo había dicho antes puede haber condiciones objetivas para la revolución pero si adicionalmente no le agregamos y ahí podrá venir un debate yo personalmente creo que hay cosas que han caducado y otras que no han caducado pero no hay duda por ejemplo que Lenin hizo aporte porque estaba construyendo temas como los de las nacionalidades igualdad Lenin por ejemplo no permitió nunca que hubiera un idioma oficial se opuso a eso mientras nosotros tenemos uno dos o tres idiomas oficiales en la antigua URSS y en el periodo de Lenin fue claro nunca hubo idioma oficial ¿por qué? porque eso no podía ser producto de la coacción sino producto de la convivencia y era mejor que unos hablaran ruso y otros hablaran tal y otra nacionalidad pero era igualdad era un derecho de igualdad de las nacionalidades y lo decía claramente la nacionalidad rusa que es la mayoritaria es la que tiene que dar ejemplo de igualdad cuando uno es minoritario y pide igualdad no es lo mismo que dar el ejemplo cuando yo puedo someter a los demás y sin embargo no me arrogo el privilegio porque no impongo mi lengua no impongo mi nacionalidad sino que trato igual precisamente a las nacionalidades minoritarias o a las lenguas minoritarias y eso lo hizo pero es un tema de derechos volvemos al mismo tema de los derechos eso podemos leerlo en clave de derechos podemos también hacer otra cosa y con esto termino la NET la nueva política la nueva política y en eso convengo acá Lenin lo dice claramente en los discursos en el programa cuando rinde yo no voy aquí a citar todas las obras pero si puedo decirles claramente que en el discurso del congreso cuando Lenin habla de la nueva política y hace el balance lo dice muy claramente dice tenemos que echar rever porque Lenin tenía eso era un hombre profundamente teórico pero profundamente pragmático y así como le roba el programa a los eseristas y lo confiesa porque no lo hace por detrás y dice y nos van a decir si lo tomamos y veremos sobre la marcha si tenemos que hacer correcciones pero también en la NEL lo dice teníamos revueltas obreras y revueltas con pesina sobre todo por el sistema de las requisiciones forzadas y entonces eso lo vamos a cambiar ahora por un impuesto y entonces que produzcan como sea y hace unas concesiones a lo privado pero dice una cosa ¿qué nos salva de esto? dice primero que es transitoria que esa nueva política económica no va a ser definitiva sino transitoria para lograr la paz para enfrentar la contrainsurgencia que le están haciendo los países pero dice podemos estar seguros del tránsito porque en este periodo vamos a tener un pequeño capitalismo de Estado lo dice expresamente que se reflejaba en cosas como esta dice él por ejemplo nosotros permitimos el comercio interno pero el comercio internacional sigue monopolizado por el Estado entonces Lenin habló de un capitalismo de Estado como una parte de la NET de la nueva política económica pero también y hay que decirlo ciertamente como una cosa transitoria tengo que dar una respuesta a una pregunta que se nos hizo exactamente la voy a decir porque dice ¿qué es la que tiene que decir? ¿qué le ha faltado a Colombia para una verdadera revolución social? yo creo que muchas cosas pero una de las cosas es como decía Albert Einstein si queremos tener resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas y yo sí creo que nos toca plantear en el debate el tema de los derechos los que son enemigos de los derechos que se descaren los que quieren decir que en Colombia no haya educación universal y no haya salud universal que lo digan pero hay que desenmascararlos aún en el terreno de ellos ¿por qué? yo viví en México cerca de dos años no conozco hoy en día la actualidad de México entonces no podría decir pero la de Colombia sí la conozco un poco en Colombia las reivindicaciones burguesas son hoy en día supersivas pero nos toca nosotros ponerlas porque no las están poniendo ni la burguesía ni las están poniendo quienes pactaron con la burguesía y les voy a hablar de cosas de este estilo brevemente una el tema el sistema capitalista y las teorías capitalistas intervencionistas para hablar de quienes hablan de una sociedad de pleno empleo sabemos que es un imposible a la luz del marxismo el capitalismo lo que tiene son tasas de desempleo menor que la tasa de desempleo se reduce del 20 al 10 al 5 pero empleo completo no habrá siempre habrá un ejército industrial de reserva pero como la burguesía habló del pleno empleo nosotros tenemos que exigir el pleno empleo claro que hay que reivindicar eso tenemos que exigir también algo que nadie habla en Colombia no le habla ni siquiera la FARC no está en las discusiones con el ELN la redistribución de la riqueza seguimos siendo uno de los países más inigualitarios en redistribución de riqueza pero no lo estamos reivindicando no estamos reivindicando la reforma agraria la reforma urbana la reforma financiera que son postulados burgueses pero además hay que decírselo así a la gente no podemos engañar a la gente y coincido con el expositor diciéndole que esas son ideas socialistas no son ideas socialistas son ideas burguesas que hoy en día no se ponen ni siquiera podrá haber también reivindicaciones segundo yo sí creo y con esto termino que la revolución más democrática económica y políticamente del mundo ha sido la revolución de octubre ahí tenemos que para aprender democracia en el concepto de nacionalidad nosotros duramos años quitándoles derechos políticos a quienes no eran nacionales y hoy hemos avanzado un poquito para decir los extranjeros solo en el territorio donde viven en lo local lo pueden hacer la revolución de octubre hizo distinto la revolución de octubre tras otra línea y dijo quienes han luchado por la revolución no importa donde sean son ciudadanos soviéticos con todos los derechos igual a todos los demás aquí no hay diferencia entre extranjeros y nacionales aquí la diferencia es por personas con una conciencia y otros con otra conciencia entonces sí creo que hay que abrevar mucho en lo que la revolución de octubre hizo pero eso no quiere decir que no podamos hacer de ella una lectura en clave de derechos gracias